México intentará que el Kame Kame Ha, grito de combate de Goku, en la serie animada Dragon Ball, tenga récord Guinness en marzo. Se realizará en el marco de la Mall Convention, en cuento de cómics, fantasía y cultura pop, y que coincide con los 35 años de la manga japonesa creada por Akira Toriyama. La edición 52 del Mall Convention se realizará en el centro City Banamex, con la presencia de cerca de 200 expositores. La edición 52 del Mall Convention se realizará en el centro City Banamex.